Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 428 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Zizek. Ella sale de la mansión con sus maletas y Ziya, quien está afuera arreglando sus plantas, se sorprende al verla con maletas en la mano. Él le pregunta, ¿a dónde vas? Zizek le responde, es hora de que me vaya. Ziya le pregunta muy preocupado, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿tú también te vas a ir? ¿te aburriste aquí? ¿alguien perturbó tu paz? ¿o te irás porque Zuhal también se irá? Zizek le responde, no, solo necesito irme. En ese momento llegan Yaman y Seher a la mansión en su auto, y Zizek sale a recibirlos muy aliviada de ver a Seher con vida. Ella le dice, gracias a Dios estás de vuelta con vida, llegaste a tiempo. Estaba tan asustada que pensé que era tarde para decírtelo. Yaman le responde, estuve allí a tiempo. Seher le pregunta, ¿y tú qué haces con esas maletas en tus manos? ¿vas a alguna parte? Zizek le responde, me convertí en cómplice de Zuhal desde el principio sin saber que podría hacer esas cosas malas. Quería decirte, pero ella me amenazó, solo les pido que me perdonen. Zizek se va y Seher le dice, espera, si no le hubieras dicho a Yaman sobre el plan de Zuhal, ahora no estaría viva, ahora estaría bajo este suelo. La gente puede cometer errores, pero lo importante es arreglarlos. Ya nos mostraste quién eres ayudándonos, es por eso que queremos que te quedes aquí con nosotros, si tú también lo quieres. Zizek le responde muy conmovida, muchas gracias. Ziya se pone muy contento y le pregunta, ¿entonces te vas a quedar con nosotros? Zizek le responde, así es. Zeger le dice, es lo mínimo que puedo hacer por ti luego de que me salvaras la vida. Ziya se queda mirándola muy agradecido al igual que Zizek. Por otra parte, Du Yu está con Ali en su auto tratando de seguir las pistas que dejó Yasemin y luego de buscarla por un par de horas, Ali le pregunta, ¿por qué Volcán te lleva Profiterol a la oficina si a ti te encanta el que es cool? Du Yu le responde, sí, debe haberlo olvidado. Ali le contesta, aprenderá con el tiempo, pero si no te parece muy imprudente me gustaría saber cómo empezó tu relación con Volcán. No me contesté cómo sucedieron las cosas. Horas más tarde, Zeger y Yaman están sentados en el balcón de su habitación muy consternados por todo lo que sucedió. Luego de un momento, Zeger le dice, no entiendo tan grande maldad, no puedo conseguirlo. ¿Cómo se puede hacer un plan tan terrible? ¿Cómo se puede hacer eso? Yaman le responde, no debí dejarla entrar a esta casa otra vez, estar en nuestras vidas otra vez. Zeger le responde, tú no eres el culpable, soy yo. La dejaste quedarte aquí por mi culpa. Una vez que salvó la vida de Yusuf, pensé que había cambiado, creí en ella. Yaman le contesta, le creíste solo por tu buen corazón, no hiciste nada mal. Si te hubiera pasado algo hoy, nunca me lo perdonaría. Zeger le acaricia su rostro mientras le dice, no pensemos más en esto. Justo en ese momento, Zeger se queda mirándolos muy pensativo por todo lo que sucedió. Zeger se acerca a él y Zeger le dice, los dos merecen ser felices, además se lo merecen mucho. Pero no entiendo por qué siempre le pasan cosas malas. Zeger le responde, no te preocupes, han superado cosas difíciles, se han puesto a prueba con pruebas difíciles, pero su amor los venció a todos, gracias a Dios. Si ya le responde, gracias a Dios, en realidad, si podemos dejarlos solos, sería tan bueno, ¿verdad? Ambos estarían muy felices. Zeger le responde, así es, sería bueno para ambos. Regresamos a Duyuu, ella le responde a Lee muy incómoda. Nos conocíamos desde hace mucho tiempo, habías sido amigos, confiábamos el uno en el otro. Cuando estuviste por fuera dos meses, sucedió de repente. Sin embargo, es tan nuevo lo nuestro que no queremos que nadie lo sepa. A Lee le responde, lo entiendo, es tu vida privada, pero ese día, cuando me invitaste a comer afuera y me dijiste que me querías decir algo importante, ¿te referías a lo de Volcán y tú? Duyuu le responde con un nudo en la garganta, sí. A Lee le responde muy afligido, está bien, lo entiendo, ya no hay necesidad de hablar de esto nunca más. En la mansión, Yaman se siente muy perturbado por el recuerdo que tiene del momento en que le salvó la vida a Zeger. Él está sentado en su despacho y se dice enojado consigo mismo. Estuve a punto de perderla. ¿Cómo pude cometer ese error? ¿Cómo pude creerle a esa mujer? En ese momento, Ziya y Jenger lo interrumpen y entran al despacho. Ziya le dice, Yaman, hemos estado pensando en que sería mejor irnos por unos días a la casa de la isla. A Yusuf le encantará. Inés Liján y Adalet también vendrían con nosotros. Yaman le pregunta, ¿por qué quieren ir ahora? ¿Habías pensado ir en primavera? Ziya le responde, no hay razón, solo queremos irnos por unos días y dejarte solo consejera en casa, quédense aquí, les sentará muy bien estar solos. Yaman le responde, está bien, nos quedaremos. Ziya le contesta, pasaste días difíciles, días muy duros. Puede que te levante un poco la moral. Yaman le responde muy conmovido. Es muy amable de tu parte, muchas gracias por pensar en nosotros. Al mismo tiempo, Zizek entra a la oficina donde están Adalet y Neslihan y les pide una disculpa por todo lo que pasó. Ya hablé con el señor Yaman y la señora Zeger. También le pedí disculpas, no sabía de sus repugnantes planes. Cuando lo supe, ella me amenazó. Si no tuviera que hacerlo, nunca habría sido parte de tal cosa. Lo siento mucho. Cuando llegué aquí me sentía muy sola, pero Dios me envió una hermosa familia como esta. Tal vez nunca podría volver a tener una oportunidad como esta. Espero no haberlas perdido. ¿Pueden perdonarme? Adalet le responde, gracias a Dios nadie resultó herido. Todos cometemos errores. Veo tu remordimiento y ahora eres miembro de esta mansión. Zizek le da un fuerte abrazo tratando de contener sus lágrimas mientras se lo agradece mucho. Al anochecer, Yaman le pregunta a Zeger, pasaste por duras hoy. No me gustaría recordártelo, pero ¿cómo te sientes ahora? Zeger lo toma de la mano y le responde, tengo un marido que se preocupa por mí, que me mira a los ojos. ¿Cómo podría sentirme mal? Pasar tiempo contigo me ayuda a olvidar todo. Además, se siente extraño estar aquí. ¿Se siente tan tranquila la mansión luego de que todos se fueron? No estoy acostumbrada a ver este lugar tan tranquilo. Yaman le responde, así es. Estamos solos y es por eso que tenemos mucho que hacer. Por ejemplo, nunca te he besado desde aquí antes. Yaman le da un beso dulcemente. Zeger toma sus manos y lo conduce hasta el balcón donde se quedan disfrutando de una hermosa vista. Luego de un momento, Yaman le dice, hoy es el día de las primeras cosas. Puedo cuidarte hasta la mañana y no me aburriría. Zeger solo se queda mirándolo dulcemente y se percata de que Yaman no tiene su anillo de compromiso. Ella le pregunta, ¿te lo quitaste? Yaman le responde, seguro lo dejé en alguna parte cuando cocinamos juntos. Zeger le responde, deberías encontrarlo ahora mismo. Pasamos por muchas dificultades para podernos los poner. Yaman le responde, tienes razón. Y se va a buscarlo juntos por toda la mansión. Siendo así como termina su primera noche en la mansión solos. El capítulo termina con Ali. Él recibe noticias de su informante sobre el caso y le cuenta a Duyju que el asesino de Durmuz Oskan, que apareció en las grabaciones, tenía puesta la misma chaqueta que usa sombra. Esto quiere decir que probablemente sombra la mano derecha de Ertugrul, es la sospechosa de asesinato de Durmuz. Duyju se queda sin aliento ya que Temekiali la atrape a Yasemin y la envíe a prisión sin darle la oportunidad de demostrar su inocencia. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.